Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Bienvenidos a una nueva video reacción Hoy vamos a estar reaccionando a un argentino que acaba de cerrarse el fichaje desde el Pachuca para Tigres, si, desde el último campeón para el equipo de Tigres el señor el señor Nico Ibañez un delantero, Tigres estaba buscando ya hace un rato, un delantero que acompañe a Andrés Pierre Guignac y acá lo encontró y ya está cerrado y vamos a ver lo mejor de Nico Ibañez en 3, 2, 1 para antes de darle dejen su like, suscríbanse al canal si no lo están y nos vemos en la reacción en 3, 2, 1 ya, vamos a reaccionar a Nico Ibañez Pachuca salió campeón, la 0-7, bus amigo mentira, terrible que golazo amigo, golazo no, el zapatazo que saca amigo, es una locura es realmente una locura el zapatazo que saca mirá pedazo de gol pedazo de gol de zurda también uy, lo que se le puede llegar a venir a Tigres amigo, acompañando a Guignac puede ser una locura esta dupla Ibañez Guignac, con la 0-7 además muy bien muy bien ahí y llegaba y gol donde tiene que estar el delantero adentro del área muy bien de zurda bien, bien de goleador de cabeza también ojo amigo, eh tiembla Guignac tiembla Andrés Pierro ahí la espalda uh, me sonó todo Nico Ibañez que bien que bien que bien la definición pensé que le voy a picar muy buena la definición sin problemas al lado del palo bastante volador, eh Nico Ibañez el argentino recién llegado a Tigres ahí te estaba haciendo un gol justamente a Tigres es que amigo está donde tiene que estar, eh donde tiene que estar está, mirá habilitado encima y tac solo de cabeza no se podría decir que hizo un gol con el choto amigo, hizo un gol con el no lo puedo creer engancha y define que bien es rapidísimo aparte, cambio cambio de ritmo que tiene mirá arrancó y te define abriendo el pie que golazo amigo gran jugador, eh llegando ahí este tiene la 0-6 pero que pasa en Pachuca que usan estos números penales también muy bien cruzado fuerte inatajable otro también cruzado pero fuerte en mediatura fuerte como llega centro de cabeza también me gusta mucho este pibe Nico Ibañez o también está perdón tal que bien boludo entre dos defensores aparecía Nico Ibañez cabeza de ahí tac mucho gana de cabeza eh gana mucho de cabeza penal cruzala siempre la cruza amigo siempre la cruza así que ya saben arqueros de los demás equipos que no sea tigres bueno el Pachuca ya lo conocerán ahí está Nico Ibañez nuevo refuerzo de tigres gran refuerzo para mí gran refuerzo para tigres que viene del Pachuca y ahí vimos un poco de lo que fue goleador tiene que estar donde hay que estar con la derecha el zapatazo el primero su golazo después con Zula también hace goles de cabeza de penal con el Choto hace goles con todo amigo así que vamos a tener una buena compañía para guinear y ahí estaremos reaccionando a esa dupla así que gente si les gustó dejen su like suscribanse al canal si no lo están y nos vemos en el próximo video chau chau